¡Qué agradable sorpresa, Ezio! Ya intercambiaremos historias y mañana a estas horas no he muerto. ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos planean infiltrarse en el palacio de Topkapi, ahora que el príncipe Suleyman ha regresado de su peregrinación. Si es que atacan, será esta noche, en una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Topkapi y querría saber cómo. Ezio, queremos proteger a nuestro príncipe, no interrogarlo. Confía en mí, Yusuf. Tú dime a dónde vamos. La entrada a Topkapi. Pensamos disfrazarnos de artistas para poder entrar. Me buscaré un disfraz y nos veremos allí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Morirás por eso! ¡Ya basta! ¡Muelve! ¿Juglares de Italia? ¡Esto va a ser divertido! ¡Rezaremos! ¡Venda tus heridas, noble señor! ¡Que su cicatriz no sea en vano! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Rezaremos por la suerte de este héroe! ¡Vaya! ¿Qué nos está haciendo? ¡Los llenos! ¡Los llenos! ¡Gracias! Venda tus heridas, noble señor, que su cicatriz no sea... Me veo ridículo. Me siento ridículo. No puedo camuflar mi hoja en este traje. ¿Vais armados? No hay problema. Tú señala el objetivo y nosotros lo eliminamos. ¿Sabes cómo tocar ese trasto? Aprendí a tocar unos acordes de joven. ¿Y cuánto hace ya de eso? Este patio está cerrado al público. Dad media vuelta y echa a andar. Disculpa, buen señor. Somos el espectáculo de esta velada. Cualquier necio puede llevar un instrumento. ¡Largaos! Para juzgar el carácter de una dama, hay que fijarse en sus compañías. Si sabia, desea aparecer. Conmigo debería amanecer. ¡Eres malísimo! Las bellezas de Florencia pueden derretir un corazón. Pero cuidado con las de Roma. ¿Qué estás haciendo? O luego tendrás picazón. De acuerdo. Entrad y molestad a los invitados. Canto en italiano y nadie entiende lo que digo. Pero mi griego es imposible y mi turco parece un berrido. Lucrezia no podía saciar su apetito de amantes. Sospecho que le iría bien con un tío de los de antes. Visto como un bufón, actúo como un lelo. Imito a los que maldigo y corro que me las pelo. César, oh César, no era un hombre de mucha edad. Pero se creía inmortal hasta que topó con la gravedad. Constantin y ye te lo ruego, Bizancio debe perdurar. Constantino se levantará si Estambul no lo puede curar. Soy un juglar sin tacto, por dinero canto desafinado. Si me ves por las calles dame una patada bien animado. La canción de un juglar atrae damas a montones. Pero cuando me pongo a cantar me tiran a los pilones. Lo que hago por salvar el mundo es un alucine. Como aprender a tocar el laúd y hacer que todo esto rime. El temible dux de Venecia, un hombre feroz como un can. Se le puso la cara roja. Este patio está despejado. Pero no veo al príncipe Suleyman. Sígueme. Pierre y el de los Patsi, qué familia tan fatal. Estabas tan loco como tu padre y terminaste igual de mal. Esto sí es una celebración. Suleyman, nieto del sultán y gobernador de Kefe. Con 17 años de edad. Nos conocimos en el barco. Dijo ser estudiante. ¿Y ese quién es? Su tío, el príncipe Ahmed, el hijo favorito del sultán. Se está preparando para suceder a su padre. Por la vida. Por la salud. Ven. Hay que encontrar a más bizantinos. Nadie comprende mi situación. Mi vida no es normal. Gracias por estar aquí. Cantar para hombres impacientes es una situación terminal. Buenas noches. Espero que estéis disfrutando. Canto y pierdo el tiempo. No lo puedo creer. Estoy encantado. Pero vosotros ahí sentados. No tenéis nada mejor que hacer. Decían que a un joven César nadie lo podía matar. Así que lo lancé por los aires. A ver dónde iba a parar. Debemos hablar pronto. Cantaré para los niños elogiar. Cantaré para las damas alabar. Cantaré para caballeros ensalzar. Si sus nombres consigo recordar. Al viajar por Forlí. La tomé mientras descansaba. Dijo que era por negocio. Mientras su tarifa me cobraba. Había un hombre llamado Tuchio. Que era una rata libidinosa. Así que cada vez que se exhibía. Le daba una paliza sustanciosa. Antes de que Rodrigo fuera papa. Era un hombre de mucho vicio. Cuando llegó a la Santa Sede. A todos le subió el precio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La dama de hierro de la Romaña. Una rosa de acero templado. Podría calentar un cadáver. Y seducir incluso a un soldado. Antes de que Rodrigo fuera papa. Era un hombre de mucho vicio. Cuando llegó a la Santa Sede. A todos le subió el precio. Estupendamente. Gracias. Canto en italiano. Nadie entiende lo que digo. Pero mi griego es imposible. Y mi turco parece un berrido. Eso es. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Despejad el patio! ¡Ha cubierto a Príncipe Suleiman! ¡Seguidlo! ¡Estio! ¡No! ¡No puede vivir de papa! ¡No puede vivir de papa! ¡No puede ser quien pueda! ¡No puede ser quien pueda! ¡Oh! ¡Es un alivio volver a verte. Mi apuesto, Juglar. ¿Lo he dicho bien? Sí, Juglar. Me han dicho que también eres gobernador. ¿Hay algo que no hagas? No hablo con desconocidos. Soy Suleiman. Ezio Auditore. Príncipe, ¿estás herido? ¿Quién es tu capitán, soldado? Tariq Barlete. Está haciendo un recado. Retirad el cuerpo y que se vayan los invitados. Quiero ver a Tariq en el diván. Sí, mi príncipe. Tariq Barlete es un capitán del cuerpo de Genízaros, la guardia de élite del sultán. ¿Protegen al sultán, pero no a su familia? Evidentemente no muy bien. Ezio, ¿tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión sobre un asunto. Claro, en cuanto me quite esta ropa. Bien. Ven cuando estés listo. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dijo el capitán? Pero bueno, eso es lo que pasa. ¡Ah! He organizado una reunión con mi tío Ahmed y el capitán de los genízaros, Tariq Barlete. Los genízaros son leales a mi abuelo, pero últimamente andan enfadados por su elección del próximo sultán. ¿Tu tío? Exacto. Los genízaros prefieren a mi padre, Selim. Estás en una difícil situación. ¿Y cómo encajan los bizantinos en esto? Esperaba que lo supieras. ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Yo también les estoy siguiendo. Te ayudaré mientras tengamos intereses comunes. Aceptaré lo que me ofrezcas. Hay una escotilla en lo alto de esa torre que lleva a un cuarto secreto. Ve allí, espera y observa. Este tipo... Me suena mucho... ¡Dentente! ¡Mierda! Traerlo aquí. ¡Mierda! ¡Espera un momento! ¿De qué me suena este tipo de... No tienen descubrimiento. Ya hay que tragar su propio riñón. ¡Huera! Debra. Deber así un bien. ¡Huera! ¡Mierda! ¡Más deprisa o escapará! ¡Aquí está! Atiende a mi sobrino, Tariq. Tu incompetencia raya en la traición. Y pensar que hoy un instrumentista de la UD italiano eclipsó a tus genízaros. Ridículo. Un fallo inexcusable, excelencia. Llevaré a cabo una investigación exhaustiva. Yo llevaré a cabo la investigación, Tariq. Por motivos que deberían ser obvios. Sí, mi príncipe. Tienes la sabiduría de tu padre. Y su impaciencia. Tío, es un alivio verte sano y salvo. Igualmente. Que Dios te proteja. Hablemos, Tariq. Me pregunto a qué fin obedecería ese ataque. ¿Hacerme parecer débil? ¿Un mal administrador de esta ciudad? Si tuviste parte en este embrollo, has cometido un grave error. Mi padre me ha elegido a mí como próximo sultán, no a mi hermano. Ahmed, no soy tan depravado para imaginar la conspiración de la que me acusas. ¿Qué he hecho para ganarme semejante desprecio de los genízaros? ¿Qué ha hecho mi hermano por vosotros que yo no? ¿Puedo ser franco? Más te vale. Eres débil, Ahmed. Pensativo en tiempos de guerra e inquieto en tiempos de paz. No sientes pasión por las tradiciones de los guerreros sagrados. Más hablas de fraternidad en compañía de infieles. Serías un filósofo aceptable, Ahmed. Pero serás un mal sultán. Muy bien, ahora puedes retirarte. Menuda familia, ¿eh? Tu tío no controla a los que pronto serán sus hombres. Tariq es un tipo duro. Orgulloso y capaz, pero ambicioso. Y admira muchísimo a mi padre. Pero no logro asegurar el palacio de una incursión bizantina. Eso mismo ya es digno de atención. Justamente. ¿Por dónde empezamos? Por el momento vigila a Tariq y sus genízaros. Pasamos una parte de su tiempo libre en el bazar y sus alrededores. Empezaré allí, en cuanto pueda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Allí! ¡Oh! Supongo que es una nueva forma de moverse. ¡A poner fin a esa amenaza! ¡Hay que poner fin a la matanza! ¡Y un espectáculo maravilloso! ¡Pero bueno! ¡¿Qué ha de saber?! ¡No! 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 Vida mía, el destino ha vuelto a cruzar nuestros caminos. Dos italianos perdidos en oriente. ¿No sientes el magnetismo? Siento muchas cosas, señor. Sobre todo náuseas. ¿Te está molestando, Sofía? Disculpa, amigo, pero la dama y yo... ¡El diablo en persona! ¡Atrás! Duccio, un placer. ¡Corre, querida mía! ¡Sálvate! ¿Quién era ese? Un perro. Estuvo prometido a mi hermana hace muchos años. ¿Y qué pasó? Que también estaba prometido a otras seis. Disculpa, ¿qué te trae por estos muelles? Me he tomado un descanso para recoger un paquete, pero dicen que el capitán no tiene los papeles en regla. Estoy esperando. ¡Ah, qué fastidio! Podría perder aquí el día entero. Veré qué puedo hacer. Sé más de un modo de manipular las reglas. No me digas. Sí. Te veré de vuelta en tu tienda. No me digas. No me digas. ¡Gracias! 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 Sofía Sartor ¡Perfecto! ¡Gracias! No volverá a ocurrir, Maestro, lo juro ¿De qué me suena ese tipo de ahí? Supongo que no es importante ¿De qué me suena ese tipo? 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 ¿De qué me suena ese tipo de ahí? ¿De qué me suena ese tipo de ahí? Bueno, has cumplido tu promesa. ¿De qué me suena ese tipo de ahí? Disculpa. Es un placer ver a alguien con una pasión tan personal y noble. Resulta inspirador. ¿De qué me suena ese tipo de ahí, ¿De qué me suena ese tipo de ahí? ¿De qué me suena ese tipo de ahí, ¿De qué me suena ese tipo de ahí, ¿De qué me suena ese tipo de ahí? ¿Acaso hay una carrera? ¿Acaso hay una carrera o algo? Eso es lo que me suena ese tipo de ahí, ¿De qué me suena ese tipo de ahí, ¿De qué me suena ese tipo de ahí? ¿De qué te suena ese tipo de ahí? ¿Por qué me suena ese tipo de ahí, ¿De qué me suena ese tipo de ahí? ¡Suscríbete! 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 ¡Es un tipo bastante raro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Noticias de la guerra Un arte ¿Quién podría? Amigo, ayúdame Pueden estarme en una botella Un negocio bien hecho Tengo una magnífica... Esto bastará, espero Y vuelve pronto, por favor ¿Quién podría? ¿Quién podría? Y a través de ti nos habría corrompido a nosotros Para que viviéramos Tenías que morir ¿Se acabó de veras? ¿Ha muerto el hechicero? No era un hechicero Solo un hombre corriente Capaz de crear ilusiones ¿Habéis preparado la pira? Sí, pero... Altair Me temo que algunos no tolerarán algo así Ya me ocuparé Ya me ocuparé Pues claro ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha podido suceder? Mi mente estaba despejada Pero mi cuerpo No se podía mover Buen instrumento La causa de esta confusión Eso no me lo puedo creer ¿Qué ha sucedido aquí? Nuestro mentor nos engañó Los templarios lo corrompieron ¿Qué pruebas tienes? Acompáñame a Vass Y te lo explicaré ¿Y si tus explicaciones no me bastan? Seguiré hablando Hasta que lo hagan ¿Recuerdas el artefacto Que arrebatamos a Roberto de Sable En el templo de Salomón? ¿El artefacto Que te enviaron a recuperar Pero entregaron otros? Sí Es un instrumento templario El fruto del Edén Conjura ilusiones Y controla las mentes de los hombres Un arma letal ¿Y crees que Al-Mualim Cayó bajo su influjo? Sí Hoy utilizó el fruto Para esclavizar Masyaf Tú mismo lo presenciaste No sé muy bien lo que vi Escucha, Abbas El fruto está a salvo En el estudio de Al-Mualim Cuando acabe aquí Te enseñaré cuánto sé Al-Tahir No Debo asegurarme De que no regrese Está prohibido No es nuestra costumbre Quemar un cuerpo Profanador Escuchad todos Este cuerpo podría ser Otro de los fantasmas De Al-Mualim He de cerciorarme Mentira Toda tu vida Te has burlado De nuestro credo Has manipulado Las reglas a tu antojo Mientras menospreciabas A cuantos te rodeaban ¡Contenedlo! ¿No lo habéis oído? Al-Mualim Me está embrujado No 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 puedes hacer lo que te cagas ¡Idiota! No No ¡No lo vayáis! ¡Allí, bajadlo! ¡No voy a hacer nada! ¡Déjame marchar! ¡Mierda! ¡Vale, tú ganas! ¡No tienes que matar! ¡No sé qué creen que hacer! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame ir, por favor! ¡No voy a hacer nada! ¡Déjame marchar! ¡No lo conseguirás! ¿Qué te había dicho, Altair? ¡Avaz, detente! ¿Qué creías que sucedería cuando asesinabas a nuestro querido mentor? ¡Tú querías al Mualim menos que nadie! ¡Lo culpaste de tus desgracias, incluso del suicidio de tu padre! ¡Mi padre era un héroe! No es el momento de discutir por el pasado. ¡Debemos decidir qué hacer con semejante arma! ¡Sea de lo que sea capaz este artefacto! ¡Tú no eres digno de empuñarlo! ¡Nadie lo es! ¡Ah! ¡Sí que es hermoso, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Muertos? Perdóname. No tenía ni idea. ¿Tienes algo que enseñarnos? O nos conducirás a todos a la ruina. ¿Tienes algo que enseñarnos? Altair. Apenas tenía 26 años y ya era un mentor al mando de una orden dividida. ¿Cómo puede alguien hacer frente a tal responsabilidad y poder ilimitado? ¿Cómo puede alguien hacer frente a tal responsabilidad y poder ilimitado? He conocido a un príncipe otomano llamado Suleiman. Es un joven inteligente, con una fortaleza impropia de su edad. A sugerencia suya, voy a investigar a unos genízaros descarriados que podrían estar confabulados con los templarios. Con suerte, me llevarán directamente hasta los cabecillas templarios. Entretanto, la veneciana Sofía Sartor continúa ayudándome a encontrar las llaves escondidas de Masiaz. Es una mujer diligente, llena de pasión y vigor, y disfruto inmensamente de su compañía. Pero no me atrevo a contarle el propósito de mi estancia aquí, ni mi verdadera ocupación. Los que no participan voluntariamente en nuestra lucha, no deberían verse obligados a librarla. La historia de Esquisito ¿Qué hombre tan externo? ¿Esto te divierte? Pero bueno, todavía esperará que la vemos salvada. ¿Por qué se comporta como un muero rabioso? ¡Todo me viene! ¡Gracias por ver el video! ¡Hola, Isabel! ¡Este mes como promoción de fin de temporada! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Como no es el video! Hasta la próxima. Adiós.